Hola, qué tal a todos. El día de hoy estamos visitando las instalaciones del astillero Opequimat, donde estaremos a bordo de la embarcación de recreo Fantasma. Nos encontramos en el puesto de mando donde podemos encontrar el panel de instrumentos de Scania, que nos muestra un diagnóstico en tiempo real de las funciones del motor, así como la temperatura y presión de fluidos. Además, nos muestra el consumo de combustible y un histórico general de las horas de uso del motor. Una de las ventajas de los motores Scania es que cuentan con la flexibilidad de ser adaptados a equipos homologados, como estas pantallas, que nos muestran cartas de navegación, hojas de ruta, GPS, radar, entre otras opciones. Esta embarcación contaba con dos motores de 650 caballos con 2.300 Nm de torque. Fueron extraídos y reemplazados por dos motores Scania de 750 caballos y 2.900 Nm de torque. Durante las pruebas de mar, obtuvimos una eficiencia de combustible mejorada del 25% comparado con la de los motores pasados. Esto se traduce en más potencia y mejor rendimiento. La implementación de los motores Scania también mejoró la velocidad máxima de la embarcación en un 30%. Es por esto que yo quiero invitar a todos los dueños de embarcaciones de uso recreativo y de renta turística a que potencien sus negocios con motores Scania. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video